¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a una reseña más de nuestros productos. El día de hoy les voy a hablar de esta esencia, que es de la marca CosRx, que llegó hace poco a nuestra tienda. Esta esencia contiene 96% de baba de caracol, que es recolectada naturalmente, sin hacer que estos animales sufran de un maltrato. Esta esencia es recomendada para todo tipo de pieles, ya que no tiene una consistencia grasa. Entonces a las pieles normales, secas, nos va a ayudar a mantener nuestra hidratación y para las pieles grasas nos ayuda a controlar producción de sebo. La secreción del caracol es antioxidante y antibiótica. Contiene colágeno, elastina, vitamina A, C y E, ácido glicólico y ácido hialurónico. Es especializada para pieles maduras, para ayudar a tratar las líneas de expresión y a retrasar los signos de envejecimiento. Aparte también alimenta tu piel, porque también es necesario que se nutra desde afuera. Como nos protege todo el día, también nos ayuda a que nuestra piel no pierda exceso de humedad. Viene así en este empaque, el contenido es de 100 mililitros y dura bastante. Yo tengo esta aproximadamente hace más de 6 meses y aún no se me ha acabado. Solo con un poquito de producto ya se impregna en nuestra piel, se puede usar en el día y en la noche. Las esencias lo que hacen con nuestra piel es darnos la primera capa de hidratación. Vendría siendo el segundo paso en nuestra rutina facial. Tampoco es que sea imprescindible, pero sí es un paso que le aporta más beneficios a nuestra piel, ya que este tipo de esencias contienen componentes activos, por su consistencia más acuosa permite que ingrese a capas más profundas. Las cremas hidratantes, ya que su consistencia es más gruesita, no va a penetrar tan a profundidad como una esencia. Está libre de parabenos, de aromas, no es testeado en animales. Es una marca en sí muy limpia, tiene muy pocos componentes que realmente hacen su función en la piel. Es una de las líneas más reconocidas de Corea. Este producto ya se encuentra disponible para envío inmediato. En nuestra biografía se encuentran links a WhatsApp para que puedan solicitar información de este producto o el catálogo de nuestros productos. Gracias por acompañarme hasta aquí, que tengas un hermoso día. Adiós.